Hola, soy Ángela y estás viendo Arcade's Books. Hola de nuevo mi gente linda, lectora y no lectora de YouTube, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de comenzar con este video les quiero agradecer enormemente por el gran apoyo que me dieron en el video de las primeras impresiones de la tinta de The Last Review. Y como sus deseos son órdenes para mí, pues sí, vamos a hacer la segunda parte de esa lectura juntos, la cual estará disponible este sábado 17 de marzo. Y pues si no se lo quieren perder, por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto el video esté disponible. Y pues si tal vez estaban un poco aburridos o inquietos y andan buscando una historia fresca que los haga olvidar de los problemas, de los tedios, de la rutina, pues me complace informarles que están en el lugar perfecto. Hace ya bastante que no les hablaba de una novela que haya tenido el privilegio de leer gracias a su autor y el día de hoy me enorgullece presentarles a La Maldición de Sofía, de Christian David Silva. ¿Quieres una novela ligera cuya lectura no se vuelva una laboriosa tarea? ¿Una historia que te enganche desde el principio y pueda ser leída con suma rapidez? Pues no se diga más. En primer lugar, quiero confesarles la ilusión que me hizo recibir este libro. El envío fue súper rápido e inmediatamente lo abrí y encontré esto. La Maldición de Sofía La Maldición de Sofía nos cuenta la historia de Nicolás, un joven cuya vida da un asombroso giro tras la inesperada muerte de su mejor amigo, Daniel. Su amistad había sido larga y fuerte, pese a la diferencia abismal entre las personalidades de ambos. Sin embargo, hubo algo que Nicolás siempre cayó. La silenciosa tortura de amar a Valentina, la novia de su mejor amigo en secreto. Pero, ¿cómo podría la muerte de su mejor amigo afectarlo en ese punto? Afectarlo positivamente, de hecho. No es como si la muerte de Daniel significase para él la oportunidad de ser libre para conquistar, finalmente, a la mujer de la que siempre estuvo enamorado. ¿O sí? La pasión puede llegar a cegarnos a veces. Cegarnos hasta puntos inconmesurables. Así que, de haber atendido el clamor de su enamoramiento y logrado su cometido quedándose con la chica, ¿Qué sucedería si, años después, llegase a la vida de Nicolás una mujer flamante, absurdamente sensual, que parece rebosar misterio y magnetismo en la misma medida? Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión de... Ok, ok, tranquilos. Que si algo los va a intrigar hoy, no seré yo, sino él. El libro está narrado en primera persona, lo cual es muy acertado, a mi parecer, porque sitúa perfectamente al lector en los zapatos del protagonista, y la historia se desarrolla en diferentes escenarios y épocas de la vida de Nicolás, lo cual dotó de versatilidad a la trama. Aunque no es un libro extenso, pasan muchas, muchas cosas aquí. Además, el autor da voz a otros personajes para que nos narren su perspectiva, y así se revelen poco a poco secretos que nos dejarán atónitos. También se hace uso de algunos recursos fantásticos, lo cual hace que este libro sea aún más interesante. Lo mejor es que la novela te permite crear tus propias teorías desde el principio, Las cosas aquí pasan rápido. Rápido, sí, pero en el momento indicado. El escritor no se detiene mucho en preámbulos y largas explicaciones, pero logra que el lector comprenda los detalles espontáneamente. Para mí, esta novela de aquí resultó adictiva. Creo yo que se debe a tres cosas, concretamente. Primero, la forma en la que la trama se va narrando audazmente, prácticamente por sí sola. Segundo, la exploración de las pasiones humanas más intensas, como lo son el amor y la atracción carnal, que se enuncien aquí con una precisión gráfica. Y tercero, la impredecibilidad de los personajes. Si algo de sorpresas en esta novela son sus cajas de Pandora, digo, sus personajes. Sofía, Valentina, Esteban. Con Nicolás, el protagonista, no pasa tanto. Me sentí más bien una empatía absoluta. Su narración me envolvió de tal forma que pude sentir lo que él. Pero debo admitir que en esos momentos en los que hablaba solo, como para sus adentros, me recordaba un poco a Soraya Montenegro. ¿La recuerdan? No lo ames. Ódialo. Véngate de él. Véngate. Véngate de todo. Tal vez me hubiese gustado que la personalidad de Sofía contrastara un poco más con la de Nicolás. Y aún así, algo destacable es que en el momento en el que ella se convierte en narradora, porque parte de la historia es narrada a través de su perspectiva, leer eso es prácticamente como si lo hubiese escrito una mujer, así que puntos para el escritor. Y ya que he tocado uno de mis puntos menos favoritos del libro, pues debo confesar que no me encantó el personaje de la hermana de Nicolás. Estuvo bien porque su participación encaja, pero su personaje simplemente no me convenció. Por último, noté que dentro de la novela hay varias coincidencias. Creo que me hubiera gustado que alguna de esas coincidencias estuviese un poquito mejor explicada o que se hubiera dado de una forma distinta, pero aún así, podría definir esta novela como adictiva. Fresca y original. David, sé que si estás viendo esto en este momento debes estar un pelín nervioso y con ganas de adelantar el video para finalmente ver qué puntuación va a tener tu libro, pero lo haremos como nos lo enseñó la televisión. El puntaje para La Maldición de Sofía es... Cuatro estrellas. Una novela súper recomendable, sobre todo si buscas un libro que se lea muy rápido, que esté estructurado para que no quieras dejar de leer. Si es así, pues este libro es para ti. Para más información sobre este libro, abajo en la cajita de comentarios les dejaré los links a la fanpage de Facebook en la que podrán encontrar todos los datos necesarios para adquirir este libro y también varios extras sobre la novela y su autor. Bueno, mi gente linda, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a este maravilloso escritor por haber contado conmigo para esta pequeña colaboración. Si les gustó el video, no se olviden de regalarme su manito arriba, que me hace muchísima ilusión, y dejarme su comentario. ¿Qué opinan de esta novela? ¿Es una trama que llama su atención? Bueno, mi gente linda, muchas gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy. Los espero en la próxima sesión de Art Kids Books. Muchos besos y abrazos para todos y cada uno de ustedes. ¡Adiós!